Hola chiquillos, ¿cómo están? Yo muy bien, estoy a horas de reingresar a Tierra Brava. En Tierra Brava, la rivalidad de Luis Mateucci y Arturo Lonton se hizo evidente. Incluso hay rumores de que se fueron a las manos detrás de cámaras. Aquí, aquí se respira buena vibra, aquí se respira brava. En tiempo real, los competidores están fuera de la hacienda y al parecer, Luis Mateucci hizo un mea culpa. Estoy acá en el hotel, así que nada, pues les dejo un saludo, un abrazo apretado. Y sé que van a decir, estoy muy delgado, bajé 13 kilos, así que... Muchos piensan que nos llevamos mal, pero fue por malos entendidos. Hoy puedo decir que Arturo es una persona real, normal y sincero como cualquiera. Muy buena gente. Grande bro, y perdón si te falté el respeto en algún momento, no tengo problemas en pedir disculpas. Abrazo grande bro, escribió Luis Mateucci. Mateucci, ¿qué se siente ser el segundo competidor más fuerte después de mí? ¿Después de quién? Después de mí. ¿Por qué son los niños? Bueno. De esta manera, Luis se disculpa de Arturo Lonton a casi un mes de salir de la hacienda Tierra Brava, que será escenario del nuevo programa de época. Es este señor que se acaba de manifestar. ¡Ay, se despertó! Por fin. La regla del juego dicen, el que pierde... Mira, si yo pierdo, pago la cuenta de acá y de Blue. Dos, uno, ¡vámonos! Por otro lado, Arturo Lonton estaría intentando recuperar su matrimonio luego de divorciarse por enamorarse locamente de Shirley Arica, como él mismo lo mencionó. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.